La verdad que este fin de semana han sido las nevadas en producción en todo lo que es las siete estaciones que nosotros tenemos en la cordillera, en toda la cordillera de la provincia. Eso es muy beneficioso, se marcan alturas de 20 centímetros en cada una de las estaciones más, digamos, de lo que veníamos teniendo. Así que, bueno, estamos esperando a ver cómo se comporta este último mes. Si se sostienen estas nevadas, empiezan a, se aumentan, digamos, tenemos más temporales, o se empieza a condensar el manto de nieve, a aumentar la densidad, y bueno, eso sería muy beneficioso. Siempre aportan, o sea, no es que no aportan, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros vemos todo el periodo invernal, desde abril a septiembre, y estamos como tardes en lo que se puede llegar a mantener, entonces la densidad no es la misma, y es equivalente en agua tampoco. Bien, en este sentido, podemos decir que con la nevada, ¿no?, de este fin de semana, la vez anterior que dialogamos, usted nos remarcaba que estábamos en la misma situación que el peor año hídrico de la historia. ¿Con esta nevada, este fin de semana, se puede decir que se va a mejorar esa situación, o todavía hay que esperar? Siempre se mejora, o sea, siempre aportan y siempre es beneficioso. También hay que tener en cuenta, respecto a este año hídrico, el más seco que yo les comentaba, que veníamos con las mismas alturas de nieve, es distinto a este año, porque ese se produjo después de dos años de sequía extrema. Este año tendríamos en la altura de nieve muy equivalente, pero sin embargo el año pasado ha habido un poco más de caudal, por lo cual estimamos que se han recargado los acuíferos de la cordillera, y se ha recargado un poco el sistema, entonces de esa manera el escurrimiento sería un poco mayor. Todas esas cosas, en realidad, más que nada las tenemos en cuenta cuando empezamos a evaluar el pronóstico y vemos los años antecedentes de la situación. ¿En números, cómo está la situación? En números estamos sobre los 600 hectómetros cúbicos para el año próximo, con lo que podemos evaluar ahora, sin el caudal nevometrológico. Bien. Según lo que ustedes tienen o manejan en información climática, ¿se pueden dar más fenómenos como este en lo que queda, digamos, de la temporada? Sí, 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 lo estábamos esperando. Había un pronóstico a nivel macroclimático, se hablaba de un cambio al niño, que bueno, viene retrasado. Lo esperábamos para, o sea, lo ideal hubiese sido que ese cambio se hubiesen dado en los meses de invierno, mayo, junio, julio, pero bueno, evidentemente, o sea, estamos esperando a ver cómo se sucede ahora en más, a ver si es producto, esta nevada, este temporal es producto de ese cambio al niño, o bueno, ha sido un temporal especial, digamos. Bien. Entonces, necesitamos seguir monitoreando de ahora en más. Nosotros hacemos el cateónio nevometrológico en septiembre, y bueno, y ahí evaluamos el pronóstico. Y ahí sigue el pronóstico de un cambio, que bueno, si se produce en el verano, como bien decíamos, también se cambia a una elevada cantidad de precipitaciones en forma de lluvia. Bien. Cualquiera de las dos, digamos, es beneficiosa, aunque es más preferible que se haga en esta época. Siempre nosotros tenemos cuencas que son puramente nivales, un régimen puramente nival, entonces es la recarga de los ríos. Las lluvias, en general, en forma de precipitación de lluvia, lo que nos provocan son más daños que beneficios. Vamos a decir porque son lluvias torrenciales, de gran intensidad y corto tiempo. Puede producirse que las lluvias se produzcan en los valles y eso sí beneficie. Pero a lo que es el agua que nosotros usamos, distribuimos y podemos evaluar, siempre es preferible las nieves. Este temporal de este fin de semana ha sido muy beneficioso. Muy bien, llegó la hora de hablar del... Gracias. Gracias. Gracias.